El consenso como ingrediente fundamental para salir de esta crisis. Así de tajante era el presidente del Consejo Económico y Social al presentar la memoria anual de las Cortes. También defiende la vigencia del diálogo social. Casi el 70% de las solicitudes de la PAC son presentadas por hombres. Es uno de los datos que ofrece la encuesta realizada por la Junta y que evidencia la desigualdad aún persistente en el campo. La gente todavía te ve conduciendo un tractor y se quedan como diciendo, ¿es una mujer? ¿Y por qué no? También para el medio rural se firmaba esta semana un convenio con plena inclusión. El objetivo es analizar las necesidades de las personas dependientes en los pequeños municipios. Y esta semana conocemos a una de nuestras procuradoras, que además es inspectora de Educación, uno de los sectores más vigilados de esta pandemia. En seguida conocemos a la salmantina Carmen Sánchez Bellota. ¿Qué tal? ¿Cómo está la lucha contra el coronavirus? En esta segunda ola sigue centrando toda la atención y es que el virus avanza más rápido que las medidas adoptadas. Esta semana en las Cortes comparecía el secretario general de Sanidad, que explicaba las compras y los contratos realizados y lo difícil que fue competir en el mercado chino. La oposición reconoce el trabajo, pero pide autocrítica en aspectos como el número de rastreadores o la atención en los centros de salud. Hemos podido garantizar una reserva o estoque estratégico de material de protección superior a 75,7 millones de unidades y cercano al millón de unidades de pruebas de detección o diagnóstico de COVID-19, asegurando la disposición de material de protección para nuestros profesionales sanitarios en los próximos meses, que serán cruciales. Me temo. Ustedes pueden sacar pecho todo lo que quieran y alardear de disponer proporcionalmente de más rastreadores que otras comunidades, pero lo cierto es que no han contratado ni para cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, 318 frente a los 464 recomendados, uno por cada 5.000 habitantes. El resto, hasta los 900 y pico que ustedes contabilizan, son los propios profesionales. Es que ese confinamiento tiene que ser diferenciado para el medio rural, que no se pueden aplicar las mismas restricciones a un municipio de 500 habitantes, ni que de 10.000, ni que de 100.000. También influenciada por el coronavirus está la memoria del Consejo Económico y Social de 2019, que esta semana presentaba su presidente en las Cortes. Aboga por el consenso y por la elaboración de un plan estratégico de comunidad como salida a esta crisis. Enrique Cabero comparecía por primera vez en la institución autonómica como presidente del Consejo Económico y Social y señalaba cuatro puntos clave y la necesidad de elaborar un plan estratégico. Confianza, concertación, consenso, compromiso y un plan estratégico de comunidad. Tenemos que saber a dónde queremos ir. Y para ello aboga por la transformación del modelo actual, con una importante inversión en infraestructuras y telecomunicaciones, una apuesta clara por la ciencia y la tecnología, el refuerzo de la sanidad y la protección de empresas y trabajadores. Todo ello reflejado en las más de 1.300 páginas del informe. Un total de 588 recomendaciones. No se desanime por las 588 recomendaciones. La Junta no hace caso a nada. Los populares reconocían algunos de los problemas actuales como la competitividad, los desequilibrios territoriales, la despoblación o el pequeño tamaño de las empresas ante las exportaciones. Ante eso lanzaban ideas sobre el consumo. A veces siendo la mascarilla un poco más cara o igual habrá que comprarla en Castilla y León, en España o en Europea y no comprar tanto en los mercados asiáticos que por precio siempre, siempre nos van a ganar. Y mostraban su preocupación por una posible subida de impuestos y por la armonía fiscal. Debe revisarse en profundidad el modelo de financiación autonómica y necesitamos la armonización fiscal en aquellos aspectos que pueden llevar a situaciones de competencia desleal o que pueden llevar a sustraer actividad económico-empresarial en nuestra comunidad. En lo que no se pronunció Cabero fue en la subida o bajada de impuestos, mientras que Ciudadanos coincidía en la recomendación de impulsar una industria verde. Debemos procurar una economía europea sostenible en la que las debilidades climáticas medioambientales se terminen y abramos paso a una economía limpia y circular. Y por Ávila pedía más atención a las provincias más desfavorecidas. En este momento es muy importante hacer un esfuerzo en aquellas provincias que se encuentran en una situación peor con respecto al resto. Pese al llamamiento al consenso político y de concertación social... Y esa concertación social, señor presidente del CES, y me gustaría que me contestase, está totalmente resquebrajada ahora mismo en esta comunidad. Los socialistas insisten en que la Junta quiere cargarse el diálogo social y le preguntan al CES por su opinión. Estoy convencido de que el diálogo social va a seguir siendo un instrumento esencial, porque es que no puede ser de otra manera. Cabero también apoyaba en su intervención al pequeño comercio como sella de identidad de las ciudades. Las Cortes pedirán al Gobierno Central más ayudas dentro del plan Me Cuida para que aquellos que tengan que cuidar de menores o de personas dependientes afectadas por coronavirus no tengan que renunciar a sus vacaciones o a parte de su salario. Está siendo la gran asignatura pendiente de la pandemia y sobre todo está recayendo sobre las mujeres. Ciudadanos reclama que el plan Me Cuida del Gobierno vaya más allá de permitir la reducción de la jornada. De modo que se garantice que todas las personas trabajadoras puedan conciliar en estas circunstancias excepcionales sin tener que renunciar a su salario o a sus vacaciones. Medidas que esta PNL reclama al Gobierno de España, sí, para que articule más respuestas a todas las familias en una situación tan difícil como la actual. Los socialistas recuerdan que este plan ya se ha extendido hasta el 31 de enero. Y no duden ustedes que el Gobierno lo va a prorratear las veces que sean necesarios para paliar las necesidades de conciliación derivadas del COVID-19 que tienen los trabajadores y trabajadoras de este país. Lo que aquí se pide es la extensión de manera indefinida de este plan mientras concurran circunstancias excepcionales relacionadas con la COVID-19. Y Podemos considera que su único objetivo es criticar. Realizar una crítica claramente al Gobierno de España a que no les gusta el plan Me Cuida o creen que tiene deficiencias. Esta iniciativa se aprobaba al igual que sucedía con la petición que presentaba el PSOE para que se actualicen los importes de la prestación para las personas dependientes. Informe sobre capacidad económica y cuantía de las prestaciones en el año 2019 y se remite, se refiere a la capacidad económica del usuario o usuaria del año 2017. Ole vuestra intervención, o sea, fenomenal. Los socialistas piden que en enero se actualice según el poder adquisitivo del año anterior, pero la Junta no lo ve factible. Está solicitando actuaciones de la Administración que son técnicamente imposibles de realizar. Es necesario disponer de información completa y realizar una serie de operaciones, revisiones y verificaciones que impiden que la resolución se pueda emitir en el mes de enero. Una enmienda de Ciudadanos para resolver la actualización dentro del primer trimestre del año lograba la aprobación por unanimidad. Lo que decaía era la solicitud de más subvenciones para la adquisición de material COVID por entidades sin ánimo de lucro, que hasta ahora no se han podido beneficiar de ayudas similares. Castilla y León eliminará a principios de 2021 el copago del servicio público de teleasistencia. Los usuarios ya no tendrán que abonar nada, ahora pagaban de media 65 euros al año. Partido Popular y Ciudadanos han iniciado la tramitación de una modificación de la Ley de Servicios Sociales, que supondrá que la Junta asuma el coste total. El año pasado fue de 4 millones de euros. También realizarán conjuntamente las contrataciones, lo que aseguran permitirá unificar y mejorar el servicio que estará conectado al sistema regional de salud. El 100% de esos casi 4 millones de euros los asuma única y exclusivamente la Junta de Castilla y León. Se ahorrarán entonces los ayuntamientos esos 650.000 euros que ahora estaban abonando y sobre todo, que para nosotros es lo más importante, los ciudadanos dejarán de copagar la prestación del servicio de teleasistencia. Al final se crea una base de datos entre todas las provincias que hacen que el sistema sea más inteligente y que detecte, antes de que pasen las situaciones, que detecte que algo puede pasar. Seguro que lo recordarán, hace un año un incendio devoró una vivienda en la localidad de Peñalba de Santiago porque sus vecinos no pudieron avisar rápidamente a los bomberos por falta de cobertura telefónica. Un año después nos hemos acercado hasta esta localidad para ver si sus reivindicaciones han surgido efecto. Desde abril ya tienen internet y teléfono fijo, pero la cobertura móvil tendrá que esperar al menos hasta mediados del año que viene. Estas imágenes dejaron patente hace un año que en pleno siglo XXI y en uno de los pueblos más bonitos de España, la falta de algo tan básico como teléfono para avisar a los servicios antiincendios suponen un peligro en general y una desgracia personal muy importante. La tragedia movilizó a la clase política para paliar el aislamiento. Ya hay cobertura y se espera una fuerte inversión. Y además, durante el COVID, ha sido fundamental para mantener contacto entre las familias. Para conseguir que ahora tengamos, no solo nosotros, sino otros tres pueblos más. Conectividad con el mundo que todavía tiene asignaturas pendientes en este bello rincón de la comunidad. Nos queda la telefonía móvil, tanto para el pueblo como sobre todo para los visitantes y gente que se acerca a Peñalba de Santiago. Nos han dicho que para el 2021 posiblemente ya esté eso funcionando. A la espera de telefonía móvil, lo cierto es que en el medio rural y en pueblos como Peñalba, la población se sigue marchando. Prácticamente no existe ninguna actividad que permita la supervivencia. Sí, quieren que la gente viva en el mundo rural, pero ¿de qué vives aquí? Sí, vale, ahora mismo puedes tener el teletrabajo, pero ¿de qué vives aquí? Si no hay apenas artesanía, no se está conservando, se está perdiendo todo lo que hacían nuestros antepasados. Y la gente tiene mucha curiosidad por cómo se vive aquí, qué se hace aquí. Y se podrían ofrecer diferentes productos o diferentes artesanías de todo este valle y de otros pueblos. Y habría gente que viviría aquí, pero claro, el problema es ¿de qué vives aquí? Peñalba es solo un ejemplo de los cientos de pueblos singulares de todo el noroeste de España que luchan por seguir conectados al mundo en el siglo XXI. Sobre este incidente en Peñalba, el PSOE preguntaba al director general de Patrimonio Cultural. Los socialistas recriminan que no se pudiera avisar en los 20 primeros minutos, pero Cultura dice que se actuó en un tiempo razonable. Gummer, siendo bueno, anunciaba además que la Consejería de Cultura ya trabaja en un proyecto piloto para que no se vuelvan a producir este tipo de incidentes. Un proyecto piloto de alerta temprana frente a riesgos de inundación, fuego y espolio. Nos hemos limitado a decir que vamos a usar la tecnología como mejor proceda para mejorar el sistema de protección. Si no hay telecomunicaciones, no hay programa. Una red de sensores en los bienes de interés cultural. Esos sensores lo que nos van a permitir es tener datos en tiempo real y de forma continua sobre parámetros ambientales y estructurales, por una parte, y también sobre otros factores de seguridad y de prevención de incendios, de robos y de intrusismo. Asumen las tareas de las explotaciones agrarias, pero la titularidad sigue siendo abrumadoramente masculina. Las cortes a iniciativa del PSOE reclaman al gobierno autonómico más iniciativas para que la mujer sea titular de estas explotaciones y también para mejorar su formación y su presencia en las organizaciones agrarias. Reivindicar la igualdad de la mujer en el medio rural sigue siendo un reto. La gente todavía te ve conduciendo un tractor y se quedan como diciendo, ¿es una mujer? ¿Y por qué no? Eso de que el campo es para hombres y que... No. A mí me gusta y yo lo disfruto. Y para mí no es un trabajo. Para mí esto no es un trabajo. Para mí esto es un hobby. Mons es una de esas mujeres que trabaja en el medio rural, pero que nota cómo su presencia es una minoría. Que casi el 70% de los perceptores de la PAC sean hombres evidencia esta desigualdad. Yo creo que antes todo esto era más duro. Entonces que trabaja... Yo tengo muy poquita fuerza. Yo para echarle a las vacas, si no lo he hecho con la máquina, un saco lo tengo que partir en tres. Asegura que el trabajo ahora ha cambiado y por ello reivindica el hueco de las mujeres en este mundo. Misma idea que recogían las tres PNL socialistas que con modificaciones eran aprobadas por los grupos. Algunos de los retos con los que las mujeres se encuentran al emprender en nuestros pueblos son un acceso limitado a la financiación por un lado, pero también la falta de formación. Son muchas las mujeres que comparten con los hombres las tareas agrarias, asumiendo buena parte de las mismas y aportando tanto bienes como trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los casos figura solo y exclusivamente el hombre como titular de la explotación agraria. Nos preocupábamos del sector del cooperativismo y no hablábamos de la representación de las mujeres en las OPAS o en otras organizaciones. Más formación, más presencia como titulares de exportaciones y en las organizaciones agrarias. Desigualdad que se acentúa en el campo, pero también persiste en la sociedad. Los datos son claros, señorías. Solamente un 11% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. Cada día se habla más de igualdad efectiva, pero las cifras demuestran que los cambios aún no han llegado. PP y Ciudadanos defendían que ya se está actuando en este aspecto. Se están impulsando unas medidas de formación a través de una oferta de cursos formativos, foros, cursos específicos que responden a unas demandas de estas mujeres y que se desarrollan en aras del cumplimiento de los pilares del emprendimiento. Aseguran que se han incrementado las altas de doble titularidad en los últimos cinco meses. Actualmente hay 300 explotaciones, así de 45.000. Y también apuestan por la nueva estrategia de la consejería. Falta la última fase en la que se está trabajando porque se va a presentar ya en breve, que es la presentación de esta estrategia de emprendimiento para el medio rural, para los ámbitos agrarios y agroalimentario. Será dentro de esta estrategia en la que se engloben finalmente las tres peticiones socialistas. En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, el presidente de las Cortes mantenía un encuentro con la organización agraria UPA y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales y valoraba su trabajo para dar visibilidad a este colectivo, clave también para evitar la despoblación. Vamos a perder muchísima población, muchísima población. Vamos a perder muchísimas personas en el medio rural. Necesitamos que, si se quiere implantar la gente en el medio rural, lo primero que tenemos que hacer es que las mujeres tengan ese lugar fundamental en el medio rural. Tiene que tener protagonismo en nuestros pueblos. Teniendo protagonismo, siendo las titulares de las explotaciones, conseguirán la independencia económica. Es sinónimo de autoempleo, es sinónimo de emprendimiento. Y acuerdo de los grupos para estudiar de forma conjunta el impacto ambiental de las 14 macrogranjas previstas en las zonas de Boedo, Ojeda y Pisuerga, en las provincias de Palencia y de Burgos. Todas ellas están impulsadas por la misma empresa en un área de 35 kilómetros cuadrados y está previsto que acojan a 114.000 cerdos. Preocupa el impacto que esto pueda tener sobre la zona al tratarse de una gran concentración en un espacio reducido. Aunque son proyectos distintos, al final se estudiará también el impacto ambiental global. Esta es la sentencia definitiva. Este es el golpe final para que el medio rural despoblado llegue a ser un auténtico desierto poblacional. Es una burbuja especulativa como las eólicas y como las fotovoltaicas. Parece que no aprendemos de ello y en cualquier momento se puede llegar a pinchar. Hay que ver todos los puntos de vista y fundamentalmente para la sostenibilidad, la sostenibilidad de esa zona y de todos los territorios rurales donde se quieran implantar este tipo de proyectos. Sus enormes potenciales y actual peso específico nos puede ayudar a capear los efectos socioeconómicos de la actual crisis de la COVID-19. El exconsejero delegado de ADE Internacional Alberto Esgueva y el responsable de la empresa promotora del edificio de la Consejería de Economía, Germán Martín, comparecían esta semana en la Comisión de Investigación sobre la Trama Eólica. Lo hacían ambos de forma telemática, algo que enfadaba al PSOE porque dicen es un privilegio que no está justificado. Con esta tensión arrancaban las comparecencias de esta semana de la Comisión de Investigación sobre la Trama Eólica. Han pasado cinco minutos ya desde la convocatoria y desde el Grupo Socialista queremos manifestar que de nosotros no se ríen los presuntos delincuentes. El Partido Socialista abandonaba la sala cinco minutos después de la hora prevista para el inicio por el retraso, pero sobre todo porque no compartía que la comparecencia fuese telemática. El primero en declarar, el exconsejero delegado de la empresa ADE Internacional Escal, Alberto Esgueva, negaba cualquier tipo de implicación. Quien negoció y preparó y organizó toda la parte de documentación, negociación con la Administración fue Iberdrola. Nosotros no participamos nunca en nada. Alegaba que en aquellos años unas 100 empresas familiares de Castilla y León invirtieron en las eólicas por recomendación de la empresa familiar y también de la Junta. Fue la empresa familiar en una de las jornadas de la empresa familiar donde Iberdrola, Bioven, hizo unas jornadas diciendo que quería que las empresas y recomendaba y también lo recomendaba la empresa familiar se entrase en los proyectos eólicos, ya que una de las condiciones era tener un partner local. Esgueva también recordaba que él nunca ha sido funcionario, no ha cobrado dinero público y decía que no ha utilizado información secreta para favorecerse. Y sobre la adjudicación de los parques eólicos, remarcaba que está regulada con muchos requisitos y por ello defendía su legalidad. No acabo de ver dónde está la irregularidad en la obtención, pero si era un tema totalmente arreglado. Después comparecía el responsable de Urban Project, la empresa que levantó el edificio de Arroyo que negó rotundamente cualquier sobrecoste en la venta. 52 más los costes financieros y luego el IVA, pues pueden hablar de 60 millones. Pero ojo, el IVA no es precio, es impuesto. Con lo cual yo, a mí el impuesto, evidentemente, lo que es el IVA no lo tengo en cuenta. Es totalmente falso, rotundamente falso, que haya habido sobrecostes este edificio. Martín Giraldo aseguró que toda la tramitación fue con la Consejería de Hacienda y no con Economía y negó cualquier beneficio. Nunca he tenido, porque es una de las cruzaciones que se vierten sobre mi persona, ninguna información reservada o privilegiada, como se demostrará en su momento. En varias ocasiones se remitió a lo que ya había declarado en sede judicial y lamentó que esta comisión hubiera tardado ocho años en producirse. Con el perjuicio, dice, que le ha causado personal y profesionalmente. Hornillos de Cerrato, en Palencia, ha sido el escenario de la firma de un convenio entre la Fundación Castilla y León, dependiente de las Cortes, y plena inclusión. Además, esta zona será estudiada para ver las necesidades de las personas dependientes y con discapacidad en el medio rural. El objetivo es acabar con los servicios encorsetados. Que las personas con discapacidad o dependientes puedan decidir dónde quieren vivir, también si es en el medio rural. Ese es el objetivo del convenio firmado entre la Fundación Castilla y León y plena inclusión. Se trata de un colectivo cuyas necesidades precisan de una respuesta urgente por parte de la sociedad. Porque tienen todo el derecho del mundo a permanecer en sus hogares si esa es su voluntad y no verse obligados a abandonar su entorno. Para que eso pueda ser una realidad, deben tener todas sus necesidades cubiertas. ¿Y cuáles son para que tengan calidad de vida? Pues eso es lo que van a tratar de averiguar poniendo en estudio cinco comarcas de la comunidad. Un detallado estudio del tipo de comarca y sus recursos, el modelo de cartera de servicios que podría implantarse, el asesoramiento experto y las posibles alianzas que se pueden desarrollar para conseguir nuestro fin, que las personas dependientes tengan su proyecto de vida. Porque el que se queden a vivir en el medio rural es también una forma de afianzar población. Además de ser una cuestión de derecho para las personas que viven en este territorio, es un potente nicho de empleo. Se ha identificado la posibilidad de generar más de 16.000 puestos de trabajo. Y porque igual que a todos, también a ellos hay que darles la oportunidad de quedarse a vivir en su entorno, de no tener que abandonar su casa y los servicios para ello deben adaptarse a sus necesidades especiales. Para despedirnos, viajamos hasta Salamanca de la mano de la procuradora del Partido Popular, Carmen Sánchez Bellota. Con ella hablamos de la pandemia y también de cómo está siendo el inicio del curso escolar para una inspectora de educación. Así nos vamos con más actualidad parlamentaria. Volvemos la semana que viene. Cuídense. Fue casual. Bien, es verdad que uno siempre se ha interesado por el ámbito político, sobre todo el más cercano. Y casualmente, bueno, pues me llamaron para formar parte de la candidatura del 2011. Me pareció un reto. Me podía reportar yo a la ciudad y la ciudad a mí. Por lo tanto, di el paso y comencé mi vida en política en ese momento. La política en el ayuntamiento y en las ciudades de Salamanca es muy cercana al ciudadano, trabajas mucho en gestión. Sin embargo, claro, la política autonómica nada tiene que ver. Todavía me estoy haciendo a muchos aspectos, pero yo creo que es positivo, es muy reconfortante. Y, bueno, pues siempre aprendes muchas cosas. Como soy de retos y de apostar por cosas nuevas, pues me pareció muy interesante y de hecho lo está haciendo. Para nada, no es una apuesta que haces cuando te estudias una carrera. Tú tienes unos objetivos dentro de los estudios que te gustan y al final, bueno, pues la vida te va un poco llevando por distintos derroteros. Tú vas eligiendo esas oportunidades que se te van presentando y al final, bueno, pues yo creo que he tenido suerte. Me gusta dibujar, me gusta mucho dibujar y luego soy una apasionada del mundo de las motos. No soy de redes sociales, no, no tengo redes sociales. Coche, además, soy una apasionada también de conducir, me gusta muchísimo conducir, siempre me ha gustado. mis padres han sido empresarios, han tenido comercio en Salamanca y yo sigo apostando por el comercio de toda la vida de Salamanca. Playa, yo soy de playa, de calor, me gusta mucho disfrutar de la buena temperatura, del sol. Yo sí que sí, 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 sería capaz. Seguir con mi vida dentro de las posibilidades y desde luego que mi familia esté bien. Yo soy coordinadora de distrito. En inspección nos organizamos por distritos. En mi distrito somos cuatro, cuatro personas y yo tengo a mi cargo a doce centros educativos. Entonces, lo que hacemos es asesorarles y supervisar que todo esté en orden, que la normativa se cumpla, que se cumplan las condiciones y luego, bueno, pues en todas las dudas del día a día estamos a disposición de los centros educativos. Ahora estamos volcándonos en las visitas a los centros. Estamos supervisando que todas las condiciones sanitarias se cumplan en los centros educativos, que se cumpla la distancia del metro y medio entre un alumno y otro, que todos los alumnos lleven sus mascarillas y que, bueno, pues todos los centros estén señalizados y que, lógicamente, bueno, pues se reserve y se cumplan con las condiciones sanitarias. Casi todos los centros han sufrido variaciones en su organización interna pero la adecuación ha sido espectacular. Yo creo que hay que felicitar a todos los centros, a todos los docentes, porque se han volcado en la organización del curso y, bueno, se están cumpliendo las expectativas, pero de manera sobresaliente. Los alumnos están respondiendo magníficamente. Entras en los centros y ves cómo ellos mismos son los primeros que guardan las distancias de seguridad. Cía, estamos gratamente sorprendidos por las respuestas de todos, de toda la comunidad educativa, de los propios alumnos y de los padres incluidos. Y, desde luego, parangonar esta situación que estamos viviendo con cualquier otra, desde que yo llevo aquí, inviable. O sea, es que no ha habido ninguna situación que se pueda comparar con lo que estamos viviendo a día de hoy. Sí, la verdad es que quitas tiempo, quitas tiempo de tu vida personal, pero, bueno, pues al final es que es reconfortante. Estás trabajando para la ciudad, para los ciudadanos, esa cercanía con el ciudadano es muy grata. Estoy también relatando la parte bonita. Tiene también, bueno, pues sus dificultades añadidas, pero, bueno, yo creo que al final sí que merece la pena. Y sí que es verdad que he tenido que quitar tiempo de mi vida personal, porque el ayuntamiento no tiene horas. El ayuntamiento no es un despacho al que tú vienes, gestionas y te marchas a tu casa y a partir de que sales por la puerta se acaba la vida política o tu vida como concejal. Que todos los castellanos y leoneses recuperen la salud. Un poco de convencimiento, un poco de convencimiento me pasa. Estoy viendo encima que lo sé, bueno, ¿no? O sea, un shock para todos los amigos, tremendo.